Hola, un saludo. Bienvenidos a mi canal de las recetas de Carmelo y hoy vamos con una salsa para pastas bastante ligera, gourmet, exquisita, deliciosa y muy fácil de hacer. Vamos a los ingredientes y a la preparación. Perfecto, iniciamos esta preparación que si se quiere es multicultural porque tiene toques vascos, toques italianos y toques digamos veganos. Bien, vamos a hacer una salsa a base de puntas de espárragos y la parte digamos del tallo la parte más jugosa va a llevar más o menos seis puntas de espárrago y parte de su tallo, un toque de cebolla digamos que media cebolla cortada finamente, pistacho cortado, mitad bien pequeño y la otra un poco más gruesa nueces, estamos hablando más o menos cucharas, dos cucharas de cada uno aproximadamente abundante parmesano, mascarpone, una copa de vino, en este caso es un rueda delicioso y aquí vamos con el toque vasco que son las guildas, en este caso Ibarra, las guildas ese pasaboca, ese tentempié, ese pasapalo como diríamos en Venezuela que es muy común de la región de las vascongadas en casi todas las tapas, vienen encurtidos en este caso yo lo utilizo porque como pueden apreciar lleva un par de anchoas, un par de piparras o guindillas más o menos como se le llama así en España y un toque de anchoa que le da el toque salobre y el toque a la vez picante, en este caso voy a utilizar dos de estas guildas o guildas como la quieran pronunciar, las vamos a eliminar de lo que es la parte de la base del palillo ok, y eso todo lo incorporamos, aquí ya tiene la parte de sal, la parte de aderezo y empezamos sofriendo este conjunto de sabores y volvemos en un segundo perfecto, aquí ya vemos el primer sofrito, vemos que se han ablandado las cabezas de los espárragos las piparras se han estirado, el anchoa se ha desmenuzado el aceite que he utilizado es el mismo del envase de las piparras, de las guildas ok, que le da un sabor aún más intenso que un aceite tradicional de oliva porque obviamente están macerados todos estos sabores, aquí va a haber un toque salobre fuerte de la anchoa toque picante de parte de la guindilla y ahora empezamos a incorporar la parte seca, es decir, los pistachos y las nueces ok, las vamos a integrar con un poco más de pistacho que le da un sabor frutal un sabor de ese aceite especial, lo mezclamos todo y automáticamente incorporamos un vaso de vino blanco, en este caso rueda lo llevamos nuevamente al fuego, a una reducción mínima y acabamos de colocar la pasta a cocción es decir, que esta salsa se va a ir culminando en la sartén mientras se está haciendo la pasta al lado vamos a hacer una pausa y volvemos ven que maravilla, han transcurrido unos minutos y ya el vino suavizó, atenuó la fuerza del salobre, de la anchoa, de las piparras en cuanto a picante y los pistachos y las nueces soltaron su grasa, se han integrado, ven que está como cremoso y ahora lo que vamos a hacer es incorporar aproximadamente 125 gramos de mascarpone 130 gramos de mascarpone y lo vamos a diluir en la sartén para aumentar un nivel de suavidad, de cremosidad que ya está casi lista la pasta volvemos en un segundo bueno, ya después de haber transcurrido unos 5 minutos máximo a fuego medio el mascarpone se ha, digamos, hecho líquido, se ha, digamos, convertido en crema y aquí ya todos los ingredientes están integrados la mezcolanza de sabores es impresionante el aroma ha cambiado entre el vino, entre el mascarpone, entre cada uno de los elementos que hemos incorporado un detalle por si algunas personas no consiguen las piparras que son estas guindillas verdes típicas de la gastronomía vasca pueden utilizar cualquier picante que no sea muy fuerte un ají que no sea demasiado intenso algo que esté a gusto, ¿ok? de igual manera las aceitunas las pueden conseguir sin huelzo en cualquier parte igual que las anchoas, aquí la diferencia está en las piparras, repito picante, la salsa literalmente está lista, la voy a poner a fuego mínimo y ya incorporamos la pasta en un segundo ok señores, estamos listos, ya tenemos la pasta cocinada vamos a incorporar con un toque de agua no mucho, que vaya cayendo la pasta con su agua natural de la cocción y estamos prácticamente listos para esta receta para dos personas es muy importante dato que deben tener en cuenta cuando coloquen el mascarpone tienen que bajar el fuego a la mitad o un poco menos en una hornilla eléctrica sobre todo para que no se pase, no se queme entonces eso lo va a permitir que se mantenga la crema que es lo que vamos a ir incorporando ahora a la pasta miren esta belleza, esta delicia los trozos de pistacho los trozos de nueces las cabezas y parte de el tronco de los espárragos una obra de arte ya la tenemos lista incorporada pasta y salsa todos los sabores mezclados vamos con abundante queso pecorino puede ser parmesano el que ustedes quieran el que más les guste les va a dar un sabor impresionante listo mezclo todo y automáticamente vamos a servir ok, misión cumplida uy, perdón en este caso ya está servido uno de los platos aquí dejan una piparra aquí dejan una aceituna aquí tienen toda la mezcla impresionante de aromas de sabores de texturas y prácticamente es una receta gourmet una receta de 20 puntos para compartir con sus seres queridos le voy a añadir un poquitico más de queso parmesano perdón, pecorino en este caso que lo amo yo soy muy de colocar abundante queso a la pasta espero que lo disfruten y que me den sus comentarios felicidades y nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega